Mi nombre es Felipe Ugarte, soy profesor de música y ambientación sonora en restaurantes del Máster de Cocina de El ISAD y de la Universidad Camilo José Cela. Y bueno, aquí os voy a presentar una prueba, un experimento para ver las ondas sonoras como en su expansión se transmiten y viajan, en este caso por el aire. Entonces, bueno, aquí tenemos dos tambores, que son dos membranas tensadas y como pues al incidir sobre una, las ondas van a viajar y van a hacer que vibre esta y vamos a ver como por esa vibración se mueve, así que las ondas transmiten energía.